Yo te amo Señor, lo decimos con el salmista, lo decimos en este domingo. Yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza, mi Alcázar, mi roca, mi libertador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, llamar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. El capítulo 12 que estamos meditando de San Marcos, nos muestra a alguien que le pregunta sobre el mandamiento central. Y eso es importante, que usted y yo nos preguntemos, ¿cuál es el mandamiento central? Hay tantas normas, hay tantas leyes, pero ¿dónde ponemos nuestro corazón? Y es que la primera lectura nos está hablando del libro del Deuteronomio, que desde el Antiguo Testamento está diciendo, lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Un riesgo es que nosotros separemos, que digamos, yo puedo amar a Dios, pero no soy capaz de amar al prójimo. El Señor está diciendo, esos dos son un solo mandamiento, como una medalla con dos caras, y las dos caras hacen parte de nuestra vida. El verdadero centro de nuestra existencia es el amor. Sin el amor, nosotros no pudiéramos vivir, no pudiéramos identificarnos como seguidores de Cristo, como cristianos. Es el amor el que puede revolucionar, transformar la sociedad y reconstruir nuestra vida y nuestra familia. Por eso el Señor responde, ese es el centro del camino del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Qué bello que el Señor nos dijera eso también a nosotros. No estás lejos del reino de Dios porque estás aprendiendo los dos amores, que se unen, que se intercalan, que se entretejen el uno con el otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros decimos, yo te amo Señor y tú eres mi fortaleza, esa actitud, esa oración, esa palabra se convierte en acción. Miren que el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan dice, ya no los llamo siervos, los llamo mis amigos y así como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Jesús se siente amado por el Padre y es capaz de amar a sus discípulos como verdaderos amigos y dar la vida por ellos y por toda la humanidad. Cuando nosotros nos sentimos amados, incondicionalmente amados, eternamente amados por Dios Padre, somos capaces de convertir nuestras actitudes, palabras, obras, oraciones en verdadero amor. Caminemos en el sínodo. Usted, su familia, la parroquia, la iglesia universal, estamos llamados a caminar juntos. Amados, caminando en el amor, nos escuchamos, nos perdonamos, nos sanamos, nos levantamos en la esperanza. Que el Señor bendiga el camino de su familia en esta semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea mi roca firme, que a los humildes le exalcó. Cielos y tierra, iglesia santa, cantén las glorias del Señor. Bendita sea mi roca firme, que a los humildes le exalcó. Cielos y tierra, iglesia santa, cantén las glorias del Señor.